Aquí estoy, escuchando nuevamente mis silencios, surcando sus viejos mares, estoy cómodo en su espacio. Me acompañan complacientes, entendiendo los misterios de mi alma, su aliento me da esperanza, el tiempo no se detiene. Con su mágico compás, se desliza suavemente, sigue marcando los pasos de los que no nos rendimos. Aunque reinan los silencios, la voz del tiempo me grita, cree en ti, cree en tus sueños, cree en tu esencia de vida. Aquí estoy, escuchando nuevamente mis silencios, surcando sus viejos mares, estoy cómodo en su espacio. Me acompañan complacientes, entendiendo los misterios de mi alma, su aliento me da esperanza, el tiempo no se detiene. Con su mágico compás, se desliza suavemente, sigue marcando los pasos de los que no nos rendimos. Aunque reinan los silencios, la voz del tiempo me grita, cree en ti, cree en tus sueños, cree en tu esencia de vida.